bueno en este en este vídeo les voy a enseñar cómo se lija supuestamente ustedes ya le pusieron este material así que yo ya lo enseñé a hacer esta piel una vez que se seca queda bastante duro y sirve para lijar también para lijarlo lo que tiene que tener en cuenta es la forma que tiene el cuerpo o sea no pueden viajar de cualquier forma sino tenemos que seguir las líneas del cuerpo por ejemplo acá viene así le formó o sea como si quisiera darle esta forma la forma que me está marcando el maniquí acá el costado y de esta manera continuando la forma se elija perfectamente está derechito acá va derecho y va derecho donde va derecho puedo lijar frente ven que no hay ningún problema para lijar este material que era muy bien resistente y se puede pintar y obviamente forrar ven yo voy lijando respetando la forma por ejemplo acá viene como una hendidura porque sale el brazo entonces yo trato de marcársela con la lija ven la marco ven como hago con la mano entonces después me queda la forma si yo hago esto se ve bien así así esto sale para ver la forma ven yo se la respeto la forma cuando va derecho no tengo ningún problema en lijar derecho no tengo ningún problema para lijar y esto hace que me quede lisito esta es la forma de lijar respetando las formas si para eso ustedes se van a mirar van a estar mirando el cuerpo para saber y poder respetar las formas si yo lo conozco si pero ustedes lo que pueden hacer es mirarse una foto como hice yo en definitiva uno mira bien las fotos para que para ver donde están las musculaturas y poder respetarlas yo que he hecho un molde y se ilustreado para que ustedes hacen no se les explico a su marido lo miran a su hijo y hacen marido será así de esa manera se entendió bueno nada más que esto acá redondito se lija y de esa manera les va a quedar bien se puede lijar y pintar cuando vas a hablar no se puede no se puede